qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches qué tal cómo están hoy es viernes 29 de julio bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos un día más a las obras del santiago bernabé ojo que va una hormigón era para allá bienvenidos vamos a por ello aquí se ve todavía las patitas de la araña que todavía parece que siguen igual parece que no han metido más esto conexiones tenemos todas y cada una de ellas en la parte de la torre de que de momento no han colocado más es verdad que están trabajando un montón en la parte superior de la corona ahí arriba veremos a ver desde las alturas cómo va a ir esa rampa como esa rampa que están haciendo de acceso desde la torre de hacia la corona y cómo va creciendo esa estructura en la parte de la concha espina ya tirando hacia concha espina a la que ya os digo que están metiendo mucha más caña que a las propias conexiones que tienen que colocar el que te queda faltan en la esquina de la torre de todas estas patitas la araña mirad cómo ha crecido tengo unas ganas de subir a las alturas para ver cómo va toda esa parte de ahí y ahí vemos cómo han avanzado con las lamas en el día de ayer tenemos todas estas instaladas ya y me parece que hay armarios con más lamas en la parte de concha espina pero bueno no me quiero adelantar a los acontecimientos vamos a cruzar ya que estamos en el pilotito verde así que cruzamos chicos venga venidos conmigo esos like suscribiros venga nos levantamos seguimos viendo más piezas en la parte de aquí la parte de la torre de muchas más piezas estas piezas que van a subir a la parte de la estructura de la corona ya sabéis también estas piezas blancas que tenemos también en este lado estas piezas también van a ir en la parte del techo del skywalk en la esquina de la torre de más cercano vamos a señalarlo a esta parte de aquí el techo de skywalk más tirando hacia concha espina aquí no ha disparado a a vale 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 es que ha sido una pistola de impacto y están colocando chapa en esa parte de ahí así que están pues me imagino que están clavando con la pistola de impacto por eso ha sonado así no ha sido un disparo no cunda que no cunda el pánico avanzamos por el parking de pablo motos pablo a nuestro de las bicicletas es que hay otro que pone pm de pablo motos y vemos otro disparo aquí tenemos más lavadoras industriales que nada que son climatizadores es que yo lo bautice así la primera vez tenemos más climatizadores en esta parte de aquí que imagino que irán trasladando a diferentes zonas del santiago bernabéu ya sabéis que en las otras partes vimos que las dejaron acopiadas en la tripita del nuevo edificio aquí también nos elevamos y seguimos viendo todas estas estructuras todas estas estructuras que van subiendo a la parte de la estructura de la corona qué bonito qué bonito aquí estamos ya entrando en castellana y mirad cómo va avanzando toda esa parte de ahí lo que decíamos antes va avanzando un montón va súper avanzado están metiendo de mucha caña y sobre todo también en el techo ese bonito techo que están haciendo en la corona no ya sabéis que toda esta semana han estado colocando no as no mostramos de chapa en la parte del techo y que siguen van a seguir colocando porque mirad esa red de seguridad que tenemos ahí en pantalla de estas formas también hablamos y seguimos hablando de esto y es que mirad cómo todavía sigue esto totalmente oxidado bueno oxidado totalmente pues bueno espantanado y no no lo arreglan pero obviamente al final todo esto todo esto de aquí por ejemplo esto no urge eso en cualquier momento hasta incluso cuando empiecen los partidos y ya se empiezan las jornadas de fútbol eso en cualquier momento eso media hora una hora ya lo han lo han arreglado vamos avanzando por castellana mirad todos los contenedores que tenemos todos los vestuarios que tenemos en castellana os acordáis cuando al principio teníamos solamente apenas estos mirad todos los que han colocado y que ya sabéis que desde aquí ya no podemos ofrecer nada nada de nada lo único que podemos hacer es tiempo porque otra cosa es que no podemos ver nada sólo hay las acondicionados ventanas y vestuarios aparte de ya sabéis el planning si queréis venir al santiago bernabéu y nunca habéis venido aquí tenéis en castellana uno de ellos y tenemos novedades en la torre c porque mirad lo que tenemos mirad lo que tenemos aquí tenemos una nueva guía sería la segunda yo creo vamos a verlo ahora de todas formas como siempre esta preciosa imagen ya casi abandonando castellana de toda la viga museo toda la corona aquí casi en la torre c donde ya sabéis que han estado colocando ese elemento ignífugo en la cara externa con la cara externa en toda la parte del museo en toda durante todas estas semanas estas semanas recientes donde vimos también hace tiempo como colocaban esas conexiones en la parte inferior vamos a hacer un poquito de zoom ahí tenemos las conexiones con esas redes azules donde ya sabéis que está conectando la viga museo con la fachada y que desde ahí desde esa plataforma lo único que va a ser es el tema de acceso del interior del santiago bernabéu hacia el museo tiene colocada esa red azul me imagino que no habrán colocado todavía esa chapa así que veremos a ver si las próximas semanas lo hacen de momento también está hormigonada todo ya me imagino que está todo hormigonado el museo porque ayer vimos como antes de ayer vimos como estaban hormigonando en esta parte y ayer veíamos como estaban hormigonando aquí justamente en la parte superior de la planta más alta del museo y hoy ya parece que no tenemos ninguna novedad al respecto a lo que se refiere con el hormigón así que seguimos de momento ahí vemos en el fondo tenemos metidas ahí plataformas de oruga y poco a poco van calmándose los trabajos en el interior de la viga museo de este museo este futuro museo del bernabéu que va a ver aquí en castellana porque no consigo ver ya tanta gente como antes honduras patria querida y efectivo y wonder estamos ya en el montículo de honduras ya sabéis como cada día como everyday como cada día y vemos que tenemos dos guías ya verticales en la parte de la esquina de la torre c para la futura piel envolvente aquí del santiago bernabéu así que de forma frontal vamos a verlo mucho mejor de momento aguantamos aquí vamos a ver si tenemos alguna novedad que parece que no lo único que vemos son los conductos metálicos que tenemos a la derecha como llevamos viendo todos estos días al fondo de ese contenedor de escombros el escudo roto que muchos anti madridistas se verán contentos de ver eso y también muchos andamiajes muchas muchos puntales y mucha chapa en esta parte de aquí donde ya sabéis que también están colocadas todas las conexiones para el futuro los para los futuros soportes verticales en esta parte de aquí mirad cómo va avanzando también toda la estructura que van haciendo al igual que están haciendo en la torre b simétricamente ahí lo tenemos van avanzando poco a poco muy poco a poco y de momento de las primeras piezas que teníamos que se quedaron un poco estancadas han avanzado poquito pero han avanzado el caso es avanzar nunca ir hacia detrás siempre hacia adelante aquí tenemos estas piezas amarillas que siguen resistiendo no sé cuándo las van a quitar lo que digo al final se les va a olvidar van a cerrar el bernabéu y se va a quedar ahí seguimos viendo mucha maquinaria en esta parte de aquí en nuestro parking reservado mucha cola para entrar al santiago bernabéu y un viernes totalmente trepidante mucho trabajo tenemos un contenedor lleno de lo que parece que es tierras roquitas otro camión justo detrás paralelo de aguado y tenemos un trailer también en la parte de aquí y esos cemento no sé no me atrevería a decir que es pero bueno son como saquitos de cemento de yeso y modo angular desde la esquina de la torre c toda esta parte del museo y la viga corona y todas estas nuevas guías que acaban de incorporar van rápido van muy rápido vamos rápido chicos venga vamos vamos rápidos hacia rafael salgado aquí vamos llegando poco a poco a rafael salgado casi casi estamos ya en rafael salgado mirad los armarios de lamas para la cubierta que tenemos aquí en la parte de la esquina de la torre c donde de momento hemos visto que tenemos ya dos guías verticales mirad dos guías totalmente verticales para la futura piel envolvente del santiago bernabéu aquí en la esquina de rafael salgado con padre damián y no iba a ser poco que tenemos dos guías instaladas que tenemos otras dos guías aquí esperando a izarse también bueno primero esperando a descargarse en el camión porque está en el camión todavía y están con las cadenas y todo con los refuerzos para que no se vayan en el transporte pero tenemos dos que acaban de bueno acaban de colocar una de las dos que trajeron ayer y dos nuevas en este lado de aquí así que me da a mí que en el día de mañana sábado entre esta tarde y mañana van a colocar las otras dos no sé qué os parece sí sí bueno y ya la estación de radio cronza ha desaparecido al completo es que no tenemos ya prácticamente rastro quería cruzar pero viene un pedazo de camión que bueno lo dicho quería tomarme y me voy a asomar y mirad lo que queda de la estación de radio cronza adiós con el corazón que con el alma no puedo otra cosa también importante que hay que comentar es que han ido desapareciendo ya poco a poco estas estructuras estas mini piezas que van colocando entre las entre los soportes que hay instalados en la fachada para para llegar a encajar directamente la piel envolvente gracias a estos enganches vamos a llamarles enganches van desapareciendo poco a poco y por qué por qué como diría josé moriño porrique y porrique porque ya los van dejando todos totalmente instalados vamos a ver vamos a ver porque en esta parte hoy ya qué bonito plano tío qué bonito plano colega el sol pegando en la parte de las hojas y con el polvo y bueno bueno están bajando este armario de lamas están bajando este armario de lamas bueno vamos a comentar lo que vamos a decir y mirad cómo en toda esta parte en esta no en esta no aquí no pero veis la diferencia de esta vertical con esta donde están todo en este lado aquí están colocadas todas estas piezas que hemos visto traer en todas estas jornadas y hemos visto como las han instalado ya en yo diría que la parte central solamente también han metido últimamente mucha ferralla en la parte de los huecos en el refuerzo de las zapatas que estaban haciendo aquí en el fondo norte y tanto en el fondo sur y en este lado en el fondo norte ya parece que el hormigonado parece que según para un camión de ayuda humanitaria déjenlo pasar déjenlo pasar por lo que estábamos comentando ya parece que el hormigonado toda la parte baja de los refuerzos en estas zapatas para el refuerzo las zapatas y tenemos hasta incluso una hormigonera en la parte de ahí tenemos nuevos armarios también que acaban de bajar están bajando uno no sé por qué no acaban de bajar de la parte superior de la cubierta y tenemos ahí al fondo armarios completamente vacíos que van colocando también en la parte de no más debería decir la cubierta de este pero puede ser puede ser que se haya la cubierta de este ahí lo tenemos como están descargando la nueva guía parece que van a subir una nueva guía en la esquina de la torre de decima cuarta alejo pero mientras tanto mientras tanto hemos visto cómo ha crecido toda esta parte de aquí todos estos refuerzos y hemos visto cómo ha crecido en el día de ayer vimos cómo colocaban una de las siguientes placas vimos hace una semana o así esta placa y ayer vimos cómo colocaban esta para que bueno estáis viendo para colocar esta conexión inferior para la futura piel envolvente al igual que harán en toda la fachada de momento en este lado no pero en toda la fachada tanto aquí como en el fondo sur tienen que tienen que hacerlo así que ahí vemos todavía está sujeto por la viga corona de esa gracias gracias a esa eslinga y luego en un futuro colocarán pues en un futuro no muy lejano me imagino que en el día de hoy colocará la siguiente guía en esta parte de aquí gracias al vídeo de maribel en el día de ayer vimos cómo empezaron a colocar barandillas estos paneles de barandillas que tenemos aquí en la torre de lo veremos ahora en la torre han empezado a colocar paneles de barandillas así que muy atentos al vídeo no os vayáis ese like que es el like alguien quiere hoja para su casa tengo la hoja fresquita muy rica en oferta la tengo la oferta otro modo angular de esta esquina de la torre de decimocuarta con esas nuevas guías que tenemos cinco al lado izquierdo una en el lado derecho y tendremos una segunda en el día de hoy ya sabéis que están colocando ahora están preparando la siguiente para izar así que hoy también este también veremos la nueva instalación de más más piezas en la parte del futuro sky bar porque están ahí las las redes escuchan muchas pistolas de impacto ahí lo vemos y lo habéis escuchado pistolas de impacto parece que siguen colocando más chapa en la parte del futuro es que hay bar y ahí abajo tenemos todas las conexiones a copiadas tenemos esta parte de aquí donde vivimos hace poco crecer pero esas conexiones que vimos de esos tramos de escaleras pero de momento no vemos más avances ahí tenemos al fondo no sé si se llega a ver voy a hacer un pequeño azul hay que hacer mucho azul para poder verlo pero estas son las que digo esta y la que tenemos justo detrás de las conexiones inferiores hoy os acordáis que hemos visto bajar el armario pues mirad que está empezando a subir de nuevo pero ya vacío esto tiene que llevar las damas para arriba no va a no subirlo vacío seguimos seguimos no paramos entramos ya oficialmente en padre damián ya sabéis que están a tope con la instalación de los cordones y las nuevas tubulares que han llegado llegaron en el día de ayer así que a ver si vemos alguna tubular nueva en la zona y ojo que tenemos novedades tenemos una nueva novedad y acaban de colocar otra pieza roja esta pieza roja de aquí parece que para un futuro pues como han hecho en la parte del otro lado de forma simétrica han colocado esta pieza para una futura vamos a colocarnos de forma frontal para verla pero me da a mí que esa es para las escaleras mecánicas al igual que han hecho en la parte de el otro lado de la tripita ahí lo tenemos mirad cómo eso es recientemente lo acaban de colocar ahora mismo tenemos a la grúa torre sujetando la ahora mismito así que es totalmente nueva vamos a hacer un pequeño azul para ver cómo en estos instantes están colocando todos los pernos ahí lo tenemos mucho más como hemos dicho antes mirad como de momento colocan esos primeros pernos de refuerzo para que la pieza no se mueva y ya colocar los diferentes pernos pertinentes para la zona y dar ya luego en última instancia ese último par de apriete aquí tenemos toda la parte frontal del nuevo edificio toda esa tripita esa pedazo de tripota que tenemos aquí en padre damián donde hemos visto crecer todos estos días ahora mismo en esta pedazo de grúa que está hormigonando en esa planta ahí la vemos esa planta intermedia del nuevo edificio así que este esta nueva máquina de estar vinculando tenemos las piezas nuevas que tenemos a la izquierda lo que decíamos antes esas escaleras mecánicas que van a ver en ese lado pues también han colocado esa pedazo de pieza para las escaleras mecánicas también hay en ese lado os acordáis lo que he dicho no mirad lo que había ayer maribel por la tarde tenemos los paneles de barandilla en la esquina de la torre a perdón en la torre a la misma torre a según parece el segundo anillo pero el primer anillo parece que tiene unas cuantas ya vamos a verlo ahora de cerquita cuando pasemos por ahí luego también veremos en la parte del sagrados corazones la parte de la futura plaza aquí si han traído algún nuevo cordón vamos a ver vamos a ver por cierto se me ha olvidado decirlo pero en uno de los torreones en la parte más cerquita al nuevo edificio ayer empezaron a colocar en la segunda planta nuevas barandillas así que han avanzado ahí se me había olvidado digo lo digo lo voy a decir lo voy a sacar y al final se me ha olvidado llegamos a sagrados corazones aquí llegamos a sagrados corazones de momento no hay ninguna ningún camión en la parte del centro donde ya sabéis que hay muchas veces que lo dejan ahí para luego posteriormente colocarlo y meterlo al interior pero de momento no tenemos nada y aquí tenemos todas las plataformas que vimos ayer esas plataformas que van metiendo a la parte entre entre las bandejas y las y la grada esas son las plataformas que va a ver ya sabéis que hay un hueco ahí pues esas son las que vimos ayer también como llegaban y que las están dejando a copiadas en este lado de aquí para luego posteriormente meterlas tenemos aquí a la derecha un montón de palets de ladrillos vamos a ver al fondo se ha llegado algún cordón pues no parece que haya ningún cordón es más me atrevería a decir que él la tubular ni la veo ya es que estoy aquí encima de la valla y no lo veo muy bien muy bien el reflejo de la valla blanca me están dentro de los ojos y todos los ojos medio cerrados y es que tampoco veo una nueva tubular en la parte de la viga corona así que de momento nada y mirad cómo han avanzado en la parte inferior el anillo más inferior de la torre a la instalación de las nuevas barandillas las barandillas fijas que lo que decíamos antes en la segunda planta en la segunda en el segundo anillo están empezando a colocar pero la que va más avanzada es la que más a debajo más debajo está más debajo no más a de mayor tampoco más debajo está y más inferior aquí vemos cómo siguen trabajando en ese hueco entre el torreón y la torre vemos esas nuevas estructuras que ahora mismo están trabajando en ellas están ahora mismo soldando otro modo angular desde la última torre a la que vamos a ver ahora en la vuelta del exterior esta torre a donde sabéis que están colocando esos nuevos tramos de barandillas como ya sabéis como ya nos imaginábamos todos después de la demolición de esos dos anillos inferiores de las barandillas de hormigón y seguimos continuamos aquí llegamos a concha espina toda esta parte que fue demolida esa parte donde están las ahora las muletas que soportan la viga corona aquí a su paso por concha espina llegamos a esta parte donde ya sabéis que están entrando constantemente camiones nuevo material nueva maquinaria para la instalación de las bandejas para todo el sistema mecanizado del césped retráctil del interior que luego entraremos y veremos ahora parece que en el día de hoy han traído nuevas lamas porque las tenemos ahí totalmente cubiertas de salona negra pero parece que en el día de hoy al menos por la mañana parece que están midiendo es decir que de momento están diciendo a ver vamos a medir las lamas que han venido ya sabéis que todas las lamas que hay en el que va a ver en el santiago bernabéu no son iguales ni una ni otra son todas diferentes así que por eso siempre que vienen las nuevas lamas tienen que medir con esas dos plataformas ya sabéis una para que coja la cinta métrica y otra para que coja el otro extremo y que comprueben que las lamas que han traído pues correspondan con los sitios donde van a instalar las nuevas lamas pero parece y todo indica que van a colocar toda la fachada así primero porque ya sabéis que la grúa camión que tenemos ahí debajo que es la que da servicio a las lamas es pequeñita decir no llega hasta arriba del todo así que luego en un futuro pues con la grúa torre colocarán las lamas en la parte superior de momento aguantan con esa así que nada estas son las novedades en el exterior del día de hoy vamos al interior 29 de julio nos vamos hacia el interior venga a veniros conmigo compagadme esto quiere recordar que tiene que estar listo en apenas un mes seguimos avanzando vamos a subir la mirada en esta parte todo esto es hacía un montón que nos acaba imágenes desde aquí y ahora sí que sí y ahora sí que sí bienvenidos de nuevo al interior del santiago bernabéu hoy 29 de julio de 2022 madre me han colocado tela asfáltica en la bandeja la segunda bandeja más cercana al lateral este estoy flipando in the night y la siguiente bandeja la que tenían que colocar la tierra la arena ya está prácticamente hecho lo único que faltaría colocar es arena al final es decir lo más cercano al fondo norte y también están colocando de aquí estos soportes esas plataformas que vimos ayer como llegaban al santiago bernabéu ahí las tenéis están colocándolas ahora mismito momento de la parte central a la parte sur no han colocado ninguna pero mirad cómo han avanzado en toda esta parte desde el centro del lateral este hacia el fondo norte tenemos todas las plataformas que hay está para el hueco ese pedazo de hueco que hacíamos la pregunta de cómo van a tapar esos huecos como los van a tapar pues así los van a tapar amigos palco de honor palco de honor mirad cómo está para atrás arriba lo que venimos viendo ahora en el interior de los otros tipos mirad cómo está ahora mismo y en algunos sitios a falta de menos de 40 días para que empiece el fútbol en el santiago bernabéu vamos a fijarnos en lo que van siendo las letritas parece que no han avanzado mucho esta semana digo esta semana este día en el día de ayer y hoy y parece que todavía falta por colocar esa y que parece que están en otro sector pero lo que falta por colocar me imagino que hasta que no lo coloquen no van a colocar la letra son las escaleras ahí en el medio ya sabéis que las escaleras pues me imagino que hasta que no coloque las escaleras a lo mejor no van a seguir instalando asientos pero de momento mirad lo que llevamos solamente llevamos la de la fe y la efe en el lateral oeste toda esa parte de las planchas de las que las han colocado en la segunda bandeja la segunda bandeja pero que han colocado las han colocado en la tránsito perdón de la tránsito las han colocado las han transportado al lateral oeste y las vemos totalmente acopiadas para empezar a colocar en la siguiente plancha que es justamente esta nueva de aquí la segunda bandeja más cercana de la tránsito que como veis ya tiene tela asfáltica colocada empezará a colocar los tubos de calefacción es increíble lo que estamos viendo estamos muy afortunados de ver esto todos los días brutal in the light como están colocando los cables esas conexiones de los tubos de calefacción que va a ver conectados en esa parte de ahí y en estos precisos instantes se acaban de dejar otra lámina de grada prefabricada en la grada del lateral oeste ahí lo vemos vamos a quitar el azul y vamos a ver que han completado apenas poquitas en el día de hoy pero fijaros lo que queda apenas este cachito para que acaben de instalar todas las láminas de grada prefabricada en el lateral oeste apenas poquito queda ya y lo que estábamos viendo desde el exterior como van colocando más chapa en la parte superior del lateral oeste aparte del cuarto alfiferato pues ya sabéis que están colocando chapa cada dos por tres para terminar este techo de la corona tenemos alguna también hay en el fondo para dar servicios para dar servicios al restaurante esos agujeritos para el acceso al vomitorio y al restaurante y todos los escalones que hay esas talcas van a colocar la futura grada de momento nos presentan muchas novedades toda esa zona de ahí quitamos quitamos tú la pregunta es merece la pena entrar todos los días ahora si merece la pena rotundamente rotundamente estamos viendo esto os recomiendo que hagáis una foto hoy día 29 y que hagáis en una foto también una comparación el día 29 de agosto para que veáis los cambios que ha sufrido el santiago bernabéu el interior de santiago bernabéu que el 29 de agosto yo creo que ya va a estar todo lleno de césped el 29 de agosto estará todo lleno de césped creéis o no creéis venga dejadme los comentarios lo que parece que no va a estar listo es el primer anillo led como conductamos estos días ya sabéis que no tiene pinta de que vaya hasta las primeras jornadas de liga ese primer anillo led colocarán eso ya sabéis que es obligatorio la liga lo pone como obligatorio colocar un vídeo marcador así que colocarán el antiguo en ese primer anillo donde estaban antiguamente ahí vemos los andamios que los van colocando a medida de lo que donde requiera el trabajo y no tenemos hoy muchos trabajadores en la zona me refiero al primer anillo lo que sí sabéis es que llevamos tenemos muchísimo movimiento siempre en los pasillos que están haciendo en el primer anillo ya sabéis alineando con la parte del segundo anfiteatro y vemos como algunos que otros pasillos de momento no se han tocado bien prácticamente igual pero otros no dejan de colocar esas tablillas para formar los los pasillos y terminar de funcionar yo creo que la semana que viene podemos ver grandes avances y ahora que podemos verlo terminado para la semana que viene semana que viene como mucho dos semanas más o menos como sigan así trabajando sin parar en la zona yo creo que lo pueden dejar hecho para dentro de una semana o dos vamos a hacer un turn ahí para que veáis que siguen hormigonando siguen tapando agujeros en algunos lados del primer anfiteatro en algunos otros lados hay un aumento y toda esa parte también que en algunos lados esos antiguos palcos siguen manteniendo esos puntales en la esquina de la torre y esquina de la torre b vamos a hacer un un plano más genérico toda esta parte de esquina de torre c mantiene los puntales todo el lateral oeste mantiene los puntales hasta incluso todo el fondo sur aquí lo tenemos toda parte antiguo del primer anfiteatro mirad cómo siguen todavía con los puntales en la zona aquí arriba vimos cómo empezaban a pintar como empezaban ya a enfocar y luego a pintar en esa parte de los antiguos palcos de momento tampoco tenemos muchos avances por el día de ayer pero sí 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 mira 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 ahí están enfocando ahí están enfocando en esta parte de aquí más cercana a la torre de están enfocando y lo vemos en primera persona wow flipante flipante amigos todo es brutal de momento en esa parte de ahí hemos visto como han hecho los muros pero no están enfocando ni siquiera pintando van avanzados van más avanzados más cercanos a la torre a la torre a y mientras tanto que hemos puesto la segunda la tercera bandeja con tela asfáltica está de aquí nueva vamos a hacer un poquito de su para verlo mejor está de aquí pues mientras tanto en esta la última ya más cercana al lateral este están preparando ya lo que va a ser la siguiente tela asfáltica ahí lo tenemos los rollos completamente esperando a que coloquen la última bandeja tenemos ya esperando toda esta parte de aquí la tela asfáltica toda esta parte de aquí de la asfáltica el geotextil y todas las placas de drenaje que van a colocar también para el césped ahí vemos también las mangueras las mangueras y dentro de poquito la semana que viene yo creo veremos prácticamente dos o tres bandejas más con la instalación de la tierra y esos tubos de calefacción como hemos visto en esas dos bandezas ahí vemos como en esta parte de aquí la parte sobrante tienen que cortarla todavía al igual que la parte de los perfiles que veremos a ver qué es lo que hacen si lo dejan lo cortan o no lo cortan pero mirad cómo está ahora mismo ahí en la parte de todo lo sobrante lo van a lo tienen que cortar y mientras tanto vemos cómo siguen incorporando nuevas plataformas que van a incorporar en los huecos entre las bandejas y la grava ahí la vemos con ese manipulador y vamos a ver toda la parte del lateral este donde ya sabéis que han colocado que han traído tubulares veremos a ver dónde las colocan imagino que una buena idea puede ser que las colocan en este lado de aquí porque aún tienen que seguir trayendo cordones superiores para este lado de la pica corona que se ha quedado un poquito retrasado desde esta última es el último estado de esta parte de ahí y mirar toda la parte de las mesuras amarillas que siguen soportando también siguen aguantando aquí en toda esta parte del futuro es que hay bar en la esquina de la torre de ya sabéis que están colocando chapa antes nos hemos asustado cuando hemos pasado por ahí se quedan colocando chapa en todas las partes del futuro es que hay bar bajamos la mirada vamos a ver en la ampliación del tercer y cuarto aquí tenemos ahí tenemos trabajillo y vamos a ver cómo avanzan los muros esos que empezaron a hacer en la parte de ampliación del tercer ampliación donde sigue pues prácticamente igual todo sigue prácticamente igual que ayer e igual que mañana quitamos zoom para que se vea todo mucho mejor seguimos quitando azul y hasta aquí los avances del interior muchos avances en el interior hoy 29 de julio de 2022 si te ha gustado el vídeo déjame un like suscríbete al canal para seguir apoyando a jr por supuestísimo de la vida y nos vemos mañana en otro topidante vídeo de las obras del santiago bernabé muchas gracias a todos feliz fin de semana y a la madrid chao chao chao